En los señalados del artículo 83 del reglamento del gobierno del H. Ayuntamiento de Mazatlán sometemos a consideración del H. Cabrito Municipal el siguiente punto de acuerdo. Primero, que el Presidente Municipal realice un pronunciamiento público de disculpas a los periodistas ofendidos. Segundo, que las autoridades municipales implementen las acciones necesarias mediante las cuales otorga facilidades y condiciones adecuadas a los periodistas para que con pleno respeto, libertad y seguridad puedan informar a la sociedad sobre las actividades que en el municipio, en el Ayuntamiento de Mazatlán se llevan a cabo incluyendo las relacionadas con sesiones de Cabrito. Tercero, un elemento sustancial para brindar tranquilidad y libertad de acción al reglamento periodístico en la cobertura de las sesiones de Cabrito lo representa limitar la presencia y participación de las llamadas gestoras sociales en esas sesiones. En este sentido proponemos ya no invitarlas a las gestoras sociales como trabajadoras que son del municipio y dejen libres entonces los espacios disponibles en el salón de Cabrito para la ciudadanía en general. Cuarto, la agresión física y verbal sufrida por periodistas en las sesiones de Cabrito del pasado jueves y 28 de septiembre fue el más reciente incidente de una serie de hechos que a lo largo del año han estimado al gremio periodístico en su relación con la autoridad municipal. Por ello, hacemos un llamado al respeto de la actividad periodística y atender en su momento la posible recomendación que emita la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa. Quinto, en caso de aprobarse los puntos anteriores, se acuerde que el presidente municipal sea responsable de atender y ejecutar cada una de ellas. Atentamente, Mazatlán, Sinaloa, octubre 9 de 2017 y lo firman los mediadores el doctor Lloba Camacho Castro, la doctora Mónica del Carmen Morales Parra y el doctor José Enrique Calderón Isabel, el ingeniero José Antonio Tresco López y su servidora Guadalupe Valle Sánchez. Gracias por ver el video. Gracias.